Y el presidente en funciones del Partido Reformista Social Cristiano, Edi Alcántara, criticó la posición que ha tenido la Presidencia y la Secretaría General de esta organización política respecto a una eventual reforma constitucional, ya que los voceros de esas posiciones no se han pronunciado al respecto. Alcántara informó que al parecer algunos de los miembros de esa organización tienen algún compromiso con algún grupo. La presidencia en funciones ha dicho que no va a permitir el abordaje de la Constitución de la República y que el que quiera discutirlo en los órganos, lo discutimos en los órganos. Como reformista, como país que somos, nosotros no podemos estar al margen de la discusión. Nosotros tenemos que estar en contra abiertamente de la reforma constitucional. Se lo he dicho de mil veces, la demás autoridad del partido, pero ese es su problema. Asimismo dijo que se estarán reuniendo en los próximos días para discutir si se estarán movilizando contra la campaña que se le está dando a una posible reforma constitucional.